En el mejor de los mundos, Nelson. En el mejor de los mundos, me acaba de regalar tu columnista. Tu columnista, Lucas Bertero, me acaba de regalar a mí, no a vos, una orquídea amarela. Bellísima. Pero yo apoyo este gesto. Vos sabés que las orquídeas son muy difíciles de cuidar, ¿no? Vos sabés que yo solo tengo orquídeas, he tenido toda mi vida orquídeas. No me digas, así que sos un especialista, entonces. Conmigo son como íntimas amigas porque en mi casa viven mucho tiempo. Tuve una orquídea hasta de 11 años, floración a floración. ¿Cómo sabés entonces? Porque yo no soy un experto, pero siempre me comentaba, alguna persona conocida que se dedica a eso, dice Nelson, una de las flores más difíciles de cuidar son las orquídeas. Sí, el secreto, ya te lo digo. Un lugar donde asemejes condiciones tropicales. Todas las casas tienen un lugar así. Porque tiene que ser un lugar donde haya calorcito, como así incubadorita, pero, pero, que el sol no pegue directo. El sol tiene que, el calor tiene que llegar de refilón, porque si el sol es directo las quema. Y otra condición es que ese lugar no tenga viento directo que pueda herir a la flor. ¿Una pared con humedad? Exacto, la pared con humedad va bárbaro, es así. No con humedad, porque podés tratar la pared. Pero ese es el lugar, el lugar ese húmedo, invernadero de la casa. Gran gesto de Lucas, yo diría, para frasear, Lucas, los jueves coma orquídeas. ¡Ay, muy bien! ¡Ay, una película para Cristina! ¡Mirta, su película! Maravilloso, me parece. Maravilloso. Mirta, te voy a hacer mandar una por Yuuki para vos. Es como estar en el marco de una feria que se hace en el Botánico, gente maravillosa que me mandó de regalo una para mi mamá. ¡Qué linda! No sé si sabían o no, me dicen, esta es para Cristina Pérez, ¿vos la ves en la radio? ¡Qué bueno! Para mí que ellos saben que me gustan. Un poco de cariño, de amor, es lo que nos está faltando, ¿no? Un poquito de mismo entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y no le trajiste ninguna, Mirta? No sabía que hoy iba a venir la señora. Mañana, mañana le traemos una Mirta. Porque te cuento que estuvo un día muy ajetreado porque estuvo grabando el sábado, estuvo en la mesa más política que yo vi en las últimas semanas y el domingo más espectáculo. Sí, sí, sí. Pero estuvo muy, debe haber estado, no sabía Mirta que estaba, disculpe. Le voy a mandar una, ¿qué color le gusta? Estoy cubriendo a Juana por eso. Claro, está cubriendo a Juana que la cubre a usted. De su gira. Se cortó el pelo, Melena. Por el mundo, sí, sí, sí. ¿Juana? Está en el Atlántico y agarró una tijera y se lo cortó a Cacarré y puso en el posteo. En el Atlántico pasan cosas. Está con el hijo de su exnovio. No, pero tenía el pelo hasta la cola. Sí, hasta la cola. Siempre lo tuvo hasta la cola. Me muero. Está con su novio. Hizo como Tini, se cortó el mechón. Claro. Está esto de ingresar a la Universidad de Colupia y hacer un desastre. No. No, Mirta. Epa, epa. Sí, sí, sí. Mirta, muy preocupada, muy preocupada. No, que salga con el hijo del que era su novio, no es su novio. ¿Con lijo? No. Lo que falta. Con el hijo del que era su novio. Ah, claro. O sea, con la licencia. Se incrementa el hijo gate. Imagínate. El hijo gate es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, tuvimos una mesa, varios títulos. Juli Pollo. Me impactó, me impactó, me impactó esta chica, ¿eh? ¿Por qué, Mirta? Sí, sí, porque dice que puede ser infiel ella. Ah, vive eso. Sí, sí, pero yo digo que el fin de semana va a estar el vocero Manuel Adorni. Sí, lo tenemos Adorni. Sí, sí. Sí, sí. García Doritán. Espero que no me haga preguntas desubicadas, fuera de lugar, como el tema de cuántos perros, gatos u otras alimañas tiene el presidente. Prepárese para que le pregunte por el pelo. Sí, le voy a preguntar de todo. Sí, sí, sí. ¿Usted se hizo un entretejido? ¿Qué se hizo? No. Claro. Se hizo algo, ¿no? No sé si se dice más entretejido. ¿Es de verdad? El entretejido tiene Alberto Martín. Sí. Es que me estaba acordando, ¿sabe de qué, querido? De cuando venían mis almuerzos Tuzán. Ah. Mirta, es un buen momento para repasar los distintos tipos de gatos que usan los hombres. No. El bisoñe. Porque hay de todo. Hay distintos tipos. Te acordás con Menel, ¿no? Ay, con Menel en el año 92. Ahí nació Gaturro. El quincho. Sí, sí, sí. Claro. El quincho nació Gaturro. En realidad, primero fue en la revista UBOR que lo dibujaban, Nine y Casioli lo dibujaban con el gato. Y bueno, después Nick se inspiró afanosamente. Después estaba el de Silvio. No siempre. El de Silvio. Sí, claro. El de Silvio. Sí, sí, Silvio. El de Silvio es otro sistema. El de Silvio tiene un service. De verdad, de verdad. Alberto Martín tiene, lo contó el otro día. Sí. En la frente como operado y todo va para atrás. Claro. Hasta Alberto Martín con el pelo mojado, el tejido le llega hasta la pera. Directamente. Pero después eso va todo para atrás. Claro. Y ahí se arma. El tema es el cuidado de eso. El de Silvio. No, ya está entretejido. No se cae nunca. Nunca. Para la ducha. Es como una cortina. Se puede bañar. Ahora, el de Silvio va pegado y tiene un service. Ah, bueno. Una vez por mes te lo despegan, te limpian tu propio cuero cabelludo y se vuelve a pegar con un pegamento especial. Ahí hay vida. Porque si te agarra un viento. Hay un microcosmos ahí. Sí. Pero se lo puede lavar también abajo de la ducha. Le tiene que hacer alineación y balaceo. ¿Y don Alejandro tenía o no? Sí, Alejandro tenía un microcosmos que era diferente a todos. ¿Por qué? Porque se agarraba con alfileres, con zapitos le decían. Es como la cortina de las mujeres. El de Alejandro si lo agarraba a un viento corría peligro. ¿Y don Alejandro viene acá o no? Sí, sí, sí. ¿Viene don Alejandro o no? ¿Se acuerdan cuando decían mi canal, mi canal? ¿Cómo no me voy a acordar? Le debo todo a don Alejandro. Cuando levantaban un programa y él decía fílmico. Y llamaban para que pongan una película. Y este también le debo todo a don Alejandro. ¿Saben que recordaban la otra vez hace como 30 años, Nelson, cuando levantaron el programa de Pergolini? Turno tarde. Que lo levantó. Turno tarde, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Don Alejandro lo levantó. Dígale no a la cañita pescadora. ¿Cómo olvidarlo? ¿Saben que don Alejandro quería ser gobernador de Tucumán? Sí, no sabía eso. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Sabes tener son eso? Yo no sabía. Sí, sabía. Sí, sabía. ¿Sabes qué lindo? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué lindo? Sí, sí, sí. ¿En serio? Nunca supe esto, mirá vos. Sí, sí, tenía esa aspiración. Tenía esa aspiración. Bueno, él lo apoyó mucho a Palito Ortega. Cuando Palito se postuló, don Alejandro lo apoyó mucho. Pero no sabía que, vos es que no, no, mirá que yo podría haber sabido, soy tucumana, pero no, mirá vos Mirta. En un momento fantaseaba con eso, sí, sí, sí. Mirá vos. Porque después de Palito iba a venir él y vino Bussi después. Dios mío. Y después podemos seguir porque hay, después de los entretejidos, los quinchos, los gatos, las pelucas, vienen los implantes. Sí. Es otra generación. Esa es un pelo por pelo y no se cae y es tuyo. Y a Manuel le, Manuel, a vos te quedó, pero ¿te acordás, Manu, cuando venías, que no podías dormir tres días acostado? Fue muy complicado. Fue doloroso durante un tiempo, sí. Fue bastante complejo porque tenía que estar con una gorra. Sentado, te acuerdas, dormías sentado. Tenía que estar sin, el cuero cabelludo no tenía que tocar nada, así que tenía que estar, dormir parado o sentado. Contá, ¿cómo lo convenciste a Babi, Manuel, de hacérselo? Le dije, ¿hacemos dos por uno? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Vamos los dos y nos hacen un pequeño descuento y Babi hoy lo ves y está realmente muy bien. Sí, Babi ya se cortó el pelo tres veces. No, lo que le creció el pelo a Babi es impresionante. Sí, impresionante. Mucho más que a Manuel, a Manuel le costó más tiempo que a Babi, Babi tenía, almeya tenía flequillo. Vos sabés que un amigo mío se lo hizo y el primer día que salís de la clínica, esto es muy gracioso, cuando salís te envuelve en la cabeza con papel film. Sí, claro. No digas. Sí, apareció, yo lo fui a visitar a la casa y era como una especie de bandeja de jamón crudo. No me agarre. Sí, todo rapado. Como si te tatuaran la cabeza. Claro, exactamente, todo papel film en la cabeza. Manuel, ¿y vos a quién le seguiste la línea? ¿A Rucauf? No, a Rucauf no, ese tiene más bien. De la sota. De la sota. Algunos nos quedan muy bien, pero a Manuel le queda bien. No, yo quiero tener igual el corte de pelo de Nelson Castro, porque ya estoy llegando al estilo Viviana Canoso, así que la idea es tener el peinado de Nelson, porque te da como cierta formalidad, bueno. Mira, Manuel, yo creo que como Nelson es una persona muy seria, no le gusta hablar de vanidades, el que te puede decir los trucos. No hace preguntas estúpidas como Fabián de la patriada. El que te puede decir los trucos de cómo Nelson cuida su cabello es Nelson K. ¿Qué sabes tú? Sí, claro. Por supuesto, querido. Bueno, mira, a veces siempre lo que sirven es las recetas caseras. Ah, ¿qué se hace Nelson, Nelson? Bueno, por ejemplo, se usa la popó de la gallina. ¿Qué? No puedo creer. Se usa eso, querido. Dicen que para la barba, sí. Nelson, qué arco. Hay hombres que no tienen barba y se ponen... No, no. Total y absolutamente. ¿Te ponés? No. ¿Vos? No, jamás. ¿Vos sabés que una vez en el canal, vino hace tiempo, uno de la peinadora me dijo, bueno, yo estaba por peinarme, ¿sabés? Y la veo que estaba, digamos, preparando como algo. No me llamó la atención, pero de repente saca como una pequeña espátula y digo, ¿qué va a hacer con eso? No para usted, ¿cómo para mí? Sí, porque le vamos a usar un poquito de color más oscuro. Le digo, no. Un matizador era. No, de ninguna manera. No, Nelson, no, porque le va a quedar mejor, va a andar por el color, pero de ninguna manera. No, te querían teñir, Nelson. Sí, no. Qué espanto. Aparte, imagínate el perfume, vos que siempre sos impecable. No, tremendo, tremendo. Yo cuando vi eso, no sabés, realmente... Pero era de la gallina. Se me hizo la piel. Sí. Nelson no era otro producto. Un poco rompió un huevo. Un poco rompió un huevo, con clara de huevo también se bate. No, 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 pero una cosa tremenda. Mira, Nelson, acá me dejas a Tony. Ah, amigo. Yo sabía que todos los shampoos así para caídas, por ejemplo, con ortiga. Dicen que la ortiga activa. Sí, sí, sí. ¿Y ortiga? La ortiga, las seis cientos. Sí, hay mucho de ortiga. Vos sabés que yo tengo un pelo muy bueno. A mí me crece mucho el cabello, afortunadamente. Lo tengo finito, así que yo uso shampoo de bebé. Sos nuestro Sansón, Nelson. ¡Uy! No, no hacía falta. Es nuestro... ¡Masic Johnson! Pará, es nuestro Sansón con el pelo. ¡Sansón! Sí. Sí, claro. Sí, muy divertido. Pero sí, vos sabés que siempre me acuerdo de esa escena, cuando había preparado la sustancia para atenirme. No, me muero. No. Me muero, me muero. ¿Y Nelson K aceptó? Sí. ¿En serio aceptó? Sí. Yo no tengo ningún problema, no soy prejuicioso. Pero ¿y qué no hiciste con la merde de la gallinita? Tienes que tener paciencia si esperar, no ver a nadie, salir por Zoom. Claro, y nadie te va a querer ver. Pero qué barandex, ¿eh? Una baranda. Una baranda. Un tufo, mami. Bueno. De corral. Aparte, ¿dónde la juntas? Hemos estado en cada lugar, querido. Sí. Es verdad, es verdad. Hemos estado en cada... En la guerra. Amigo. Vos, sobre todo, Nelson K, con esas amistades que tenés. Bueno. Totalmente, totalmente. Bueno. Escúchame, Nelson K. A veces he ido a lugares donde hay algunos amigos políticos que tienen chacra, todo eso. Ajá. Campos. Escúchame, vos debés saber los secretos de las extensiones de la señora. Sí. No. No, 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 pero ella tiene pelo. ¿Te desafío? ¿Te desafío? Natural, no, no, no. ¿Te desafío? No, dale. ¿Qué va a ser natural? Vale. Que la pagamos nosotros a esa. No, una peluca natural. Mirá, Susana tenía las albinas, pobre, que las rapaban para hacer la peluca. Habrá unas coloradas. ¿Cómo las albinas? Y las mellizas albinas, ¿no sabías? No, Cristina. Sí. Cristina, ¿cómo no sabés eso? No, la estamos desburrando. Lo que estamos aprendiendo en este pase, Cristina, es fenomenal. Nelson, ¿vos tampoco lo sabías? No, yo no lo sabía. Te cuento la historia. ¿Y nadie les hizo nota? Es así. Miguel Romano tiene, contrató a dos mellizas albinas que se dejaban cortar el pelo para que él, con los mechones que le iba cortando, las tenía contratadas, no se podían tocar el pelo y él con eso le armaba los cortinas, se dice, y Susana nunca usó peluca, ¿sí? Se agregaba cortinas o mini peluca, o sea, media peluca se llama. El flequillo sí es de ella y de acá para atrás era de mellizas albinas. ¿Era de las albinas? Sí. Ahora se pelearon, no son peleados. Miguel Romano y Susana, a muerte. ¿Y las albinas para qué lado quedaron? Las albinas creo que se tiñeron de morocha. Dijeron, basta de... Las tubos sometidas durante 20 años a tener el pelo largo como la trilliza de oro, pobre. El pelo, el color de nuestra productora Sol. Sí. Sol, cuidado. Sol, cuidado, porque te lo dejas largo, ¡zac! O hacemos negocio, ¿viste? No, claro. Sí, claro. Hacemos negocio. Vos sabés que en el caso de Menem, después que tuvo la operación de la carótida, le aconsejaron sacarse el quincho porque en las resonancias aparecían todos puntitos blancos. Entonces dijeron, mira, no, no, esto no porque, digamos, contamina toda la imagen y entonces si vos observás, después de la operación de la carótida, Menem, el quincho ese que tenía desapareció. Sí. Pero no entiendo. Se lo acható más. No, pero el de él no fue operación, ¿eh? Pero no entiendo. No, 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 era un quincho. Puesto. Porque tenía, no era un implante como tal, típico, pero era una cosa que sí estaba como pegada. Claro. Y entonces se veían, aparecían como puntitos blancos en la fotografía. El método soldando, eso él. El método soldando. Claro, y entonces eso, cuando se tuvo que evaluar el cerebro de Menem, contaminaba la imagen, y no permitía verla con nitidez, por eso le pidieron que se lo sacaran. Imagínate, hoy vi, con inteligencia artificial, alguien hizo a todos los pelados con pelo. Ah, espectacular, espectacular. Lo viste, estaba, Larreta con pelo, Carlos con pelo, expert con pelo, el pelado Trebuch con pelo, Carlos Pañi. ¿Estaba con pelo o no? Me favoreció a mí, ¿eh? Carlos fue falchero y Esteban también. Lo tenés a mano, yo no lo encuentro ahora. Me vino muy bien, ¿eh? Para mí, yo te digo. ¿Así te vino bien, Esteban? Con pelo. Sí, sí. Y el gimnasio le está aflojando, me parece que no tiene tiempo. Ahí está, mirá, mirá, ahí está, mirá, le vamos a pasar al pelado. Ah, acá lo estoy viendo, sí. Mirá, pelado. Está bueno. Ahí te vas a encontrar. Un abrazo a Vulgarcite, de Twitter, de X, que hizo toda la inteligencia artificial. Muy bien. Muy bueno. Mirá, yo doy, te digo una cosa, Nelson, me estoy viendo con los tatuajes todos, doy medio tumbero. Sí, das pocho a la vez. ¿En serio? Sí. Entre pocho a la vez y medio Luciano Castro ahí, musculoso. Mirá, Germán Martitegui parece Nacho Ortelli. No. Claro. Muy bueno. No me quemé. Parece tan prej, Germán Martitegui. No me quemé. Sí, sí, sí. Mirá, José Luis Esper con pelo. ¿A quién se parece Esper con pelo? Es muy bueno. Y es un actor de Hollywood, no me sale ahora el que hizo. No, igual, el indio Solari con pelo es graciosísimo, porque lo hizo, parece un personaje de dibujitos. Parece un trapero actual. Un trapero. Sí, sí. Y mirá, mirá a José María Muscari con pelo. Ahora sí Rodríguez Larreta da como un villano de película, ¿no? Sí, da villano. No, la que me mata es la de Abel Pintos. Ah, mirá. Abel Pintos. Sí, muy bueno. Hay que tener un cuidado, Nelson, con la inteligencia artificial, porque un día te hacen tomando un café con alguien que no estás imaginando. Sí, sí. ¿No? Cristina sentada tomando un café con Cristina en un bar riéndose? Mirá, ponélele. No, eso no lo van a creer. Al toque te dicen, eso es inteligencia artificial, olvidate. No, totalmente. Eso no te lo cree nadie. Hola Nachito, ¿cómo estás? Hola, pelado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias, gracias, pelado. ¿Cómo estás, Kelito? En un rato no vemos la televisión. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo andan todos? Bueno, bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Claro. Y mirálo a Carlos. Después le tenemos que mostrar la foto a Carlos, Cristina. Sí. Carlos, el más fachero de todos, me parece. Sí. Con pelo. Sí. El más favorecido. Bueno, tiene ojos claros. Sí, sí, sí. Da a Iupi, ¿no? Sí, 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 sí. Da a CIO. Parece un CIO. CIO de multinacional. CIO de multinacional, parece. Socio de Galperín en Mercado de Liga. Claro, claro. Un poquito garca, da. No, no. No, cómo. Tremendo, tremendo. Con ese, porque tiene como un pelo muy así, como muy... Ahora, ojo, yo lo estoy viendo ahí a través de la cámara. Ahora, el presidente se está poniendo crecientemente incómodo con este tema del pelo, que es un tema muy caro a él, ¿no? Pero es su personalidad, presidente, porque usted, la peluca es suya, digamos. Sí, ¿sabés lo que me dijeron la otra vez? Mucha gente cree que se tiñe. No, pero ¿sabés lo que me dijeron la otra vez? Es al único presidente que lo rejuvenece el poder, digamos. Mirá. Bueno, van cuatro meses, tampoco tanto. Veamos dentro de un año cómo está. No se cree a los chupamedias, no les crea que son los amigos del campeón, son los primeros en bajarse el barco. Presidente, ¿qué va a pasar en el Senado? Que el kirchnerismo ya está diciendo que cerraron filas. ¿Usted cree que es así? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver. Esperemos en diez días. Fume, presidente, tome, fume. Sí, sí, no, acá lo tengo ya. Pero ojo que son cubanitos, es un poco zurdo para usted. Bueno, digamos, o sea, yo respeto al pueblo cubano, no respeto, digamos, a la dictadura comunista que está hace más de 50 años sometiéndolos, pero a los cubanos hay mucha gente de bien. Cubanos de bien, como los argentinos de bien. Por supuesto, hay cubanos de bien, por supuesto, como hay venezolanos de bien, todo. Ellos no tienen la culpa de tener un dictador comunista que, digamos, o sea, los maneje. Así que, mirá, qué fuerte, bien. Esperaremos. Está sereno, está sereno. Sí. Presidente, ¿qué opina el paro de la CGT? ¿Cuándo va a ser? El nueve. El nueve. No le importa mucho. No le importa mucho. No, el del transporte no va a haber ahora. El seis, no va a haber. No, eso se levantó. Se levantó. Así que veremos. Es que cada paro que hacen se les vuelve en contra, ¿me entiendes? Cada paro le sube la imagen a Millet. Los tipos de hacer un paro el otro día le suben la imagen de Millet. Pero, ¿viste lo que dijo Pablo Moyano? Sí, ¿qué dijo Pablo? Pakistán, dijo. ¿Qué dijo Pablo Moyano? Perdón. Si no se hace el paro me tengo que ir a Pakistán. No, no. Es muy bueno. No está mal, ¿eh? Como dice Ido Casca, ¿no? Está mal. Sería un gran lugar. Un gran lugar, digamos, o sea. ¿No? Sí. ¿No querés ir, Pablito? Creo que yo pongo un billete para que se vaya a Pakistán. De Pakistán te lo devuelven. Te lo devuelven, de Pakistán. No lo dejan entrar. Dicen, no, tan salvaje no. Pakistán. No. Estás para yo. Estás para yo. Le dicen, no, tan salvaje no. No, no. Acá somos muy democráticos. No, no, no. No, tiene que pasar a Afganistán directo. Eso me parece. Claro. Yo estoy para colaborar para el viaje, Pablo. Ugo. Ollemos una coleta. Escúchame. No le digas mucho a Ugo porque Ugo se entusiasma. Educando. Tiene que ir a hacer un curso a Pakistán. Pará. Yo soy la Condesa Chicoff. Lo puedo educar a Pakistán. La Condesa Chicoff apareció. Muy bueno. De buenos modales. ¿Te acordás que daba un clas de buenos modales? Sí, sí. Usted se ganó la consideración de una parte del gobierno después de lo que hizo la CG de ayer. Sí, me cae bien el pibe este... Caputo. Caputito. ¿Qué pasó? Porque, claro, se ganó la consideración porque, claro, Pablo Moyano ya se sabe cómo es con el gobierno, ¿no? Intransigentes, Cristina y demás. El otro sector de la CGT cree que lo utilizan a Pablo Moyano de excusa para hacer política partidaria con, bueno, que están detrás de los intereses de masa y demás. Ahora, Hugo Moyano, cuando se metió a dialogar con el gobierno, llegó a un acuerdo, un acuerdo paritario por la paritaria Caminero. Impresionante. ¿Y con quién llegó al acuerdo? Al final, con el único que se puede hablar de ahí es con Hugo Moyano. Con todo el resto, no, porque el resto se mete detrás de Pablo Moyano. Hugo estaba al borde de decir viva la libertad, carajo. ¡Epa, epa! No, 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 tampoco para tanto, porque sabemos que siempre cambian los gobiernos y tenemos que seguir nosotros. Claro, claro. Pero tuvimos una casa, la vez que tuvimos una casa rosada, Guillermo Franco, un caballero, un café, un lindo, otro. Santi Caputo vino y dijo, ¿cigarettes? Claro. No, no se puede, no se puede. No ofreció fumar con él. Pero fumar de... Es un Caputo de bien, entonces. Cigarrillo, no del señor Otero. No, no, de otra marca. Claro. Pero hay una buena onda, una cámara de bien y todo. Mirá, mirá qué sorpresa. Prendió mucho su idea de captar a los conductores de dron, de afiliar a los conductores de dron. Ya hay muchos interesados, muchos que trabajan en, sobre todo, en medios de comunicación con los dron. Sí, sí, sí. Que quieren conducir, que como conducen tienen... Hay que adaptarse a lo que viene, al futuro. Claro, qué moderno. Al futuro. Qué moderno. Sí, los conductores de los canales de streaming también. Sí. También. Vamos a ir por ellos. A Nico Chiatos lo va a ir a buscar. Vamos por ellos. Vayan para ahora, vayan por Beto Cacel, Ángel de Brito, que inauguraron uno nuevo. Por todo, por todo. Por todo. Porque están conduciendo. Muy bueno. Claro, está tremendo. Tenemos que ir por todo. No tenemos que quedarnos en la típica. Miegranados. No, no tenemos que quedarnos en la típica. Porque quién sabe. Después, esto cambia el negocio. Y sí, no dejan de ser vehículos. Y a ver, como dijo el negro Dolina, programas de radio van a seguir habiendo, van a seguir existiendo. Van a cambiar la forma de transmitirse, todo. Muy bien. Pero los programas de radio van a seguir estando. Los camiones, bueno, por ahí se traslada de otra forma a la mercadería. Por ejemplo, a Cristina. ¿Qué propuesta le haría usted como referente gremial para seducir a Cristina que se una al sindicato de camioneros? Como conductora. Aumento del 150%. El hotel de Mar del Plata cuando quiera. El hotel de Mar del Plata. El hotel de Mar del Plata. Déjeme que negocio solo, Hugo. ¿Tiene convenio con el Saso? Yo negocio sola, Hugo. Déjeme. No, ese es otro. No me ayude. Ese es otro. No me ayude, Hugo. No me ayude. Ese es otro. Pero, ¿beneficio? Ay, arraudal. Y a Nelson, por ejemplo. Ya a Cristina no la... No, no me ayude a mí. Le agradezco mucho. No, Nelson ya está más cerca de la jubilación. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Está loco! ¿Y si ya está pasado la edad? ¡Está loco! ¿Qué malo qué es? Del canal no sabe más dónde mandarlo ya para... ¡No! A ver si se nos va este. No. No lo pueden cansar, ¿eh? No, me agarré. No lo pueden cansar. Tiene espíritu deportivo en el sonido. Es impresionante. Es impresionante. Lo puede sacar de encima. Es así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo observa Hugo en los medios de comunicación? ¿Ya sabe que Cristina es conductora? Todo. Claro, es tremendo. Está viendo dónde ampliar su base de negocio. Claro, claro. Y Carlos, contame cómo te impresionó tu foto con pelo. Tu foto con pelo. Mira, me sentí bastante halagado, gracias a Bulgarcite por haberme hecho el cambio de look. ¡Popo punk! Sí, sí. Lo estoy analizando, ¿eh? No digas. Lo estoy analizando. Sí. Pero no te quitaría esa mística cibernética. Le voy a pedir a Camila Perochena que me done. Claro. Claro, porque está bien lo que dice Carlos. Porque la zona donante de pelo, él no la tiene. No. Que es atrás de la nuca. Tenés que tener algo para... La zona donante es atrás. Se llama zona donante. Babi tenía zona donante. Todos tienen zona donante porque es tu propio pelo. ¿Cómo va a ser Carlos? Se tiene que sacar de otro lado. No, basta. Vos sabés que Carlos cuando tenía pelo era melenudo. Sí. Era melenudo. Ah, mirá. Sí. ¿Qué le pasó a esa melena, Carlos? Sí, sí. Tenía melena y barba rala. Sí, efectivamente. Así es. Efectivamente. Qué columna la de hoy, Carlos, para aplaudir. Es impresionante. Tremendo, Carlos. Cuando vino de Mar del Plata era así. Cuando vino de Mar del Plata era así, sí, sí. Tremendo, Carlos. Demasiada data, ¿no? Tremendo. Si lo ves a Pucho, mandale saludos. Sabés a quién le dicen Pucho. Claro, sí, sí. Te leí, Carlos. Te leí. Una línea, un dato. Una línea, un dato. El artículo es tremendo. Es tremendo. Cortinas de humo. Sí. Cortinas de humo. Muy bueno, muy bueno. Cof, cof. Se podría haber llamado también. Y lo que no dice la columna, los interrogantes que de Javier. Los interrogantes. Sí, sí, sí. Bueno, acá el amigo Eras dice, me imagino a Ortelli y a Melco en moto haciendo publicidad de L'Oreal. No. Increíble. No, no me rayes. ¿Qué manos que son con Ignacio? Sí. No. No es así, Ignacio. Bueno. Este es fuerte, no sé si... No. Cuidado. Bueno. Cuidado. Gracias, Alejandro Molina. Dice, mensaje para vos, Carlos. Quería que le mandes un saludo a mis tías que son monjas. Ah. Están en un convento en Misiones. No. Ellas son Zorrita y Zorraimunda. No. No, porque mira, Carla, Carla. Zorraimunda. De los creadores de las hermanas albinas llegan las primas monjas. Salute, dice Gabriel. Le dejo un chiste para Schiaretti. Muchas gracias por acordarse de mí. Qué bueno. Qué bueno. Un hombre entra a un bar y ve un cártel sobre el mostrador que dice... ...sangui de queso, tres mil quinientos. Sí. ...sangui de pollo, dos mil quinientos. Manuela, diez mil. No. No. No, no. Carísimo. Esto pone para los chicos que están tomando la merienda. No, por favor. Se fija en la billetera para ver si tiene dinero. Camina hacia el mostrador. Se acerca a una de las tres rubias de Pampana antes que estaban sirviendo tragos. Sí. Sí. Pregunta una de ellas con una sonrisa fantástica. ¿En qué puedo servirle? Discúlpeme, pero quiero preguntarle algo. Sobola que... Claro. Manuela. Tenga, cuida. Sí, dice ella, con una sonrisa irresistible. Soy yo. Bueno, entonces lavate bien las manos porque quiero un sándwich. ¡No! 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 Tienes las vidas del cerne de la vida, margadas sin parar.